Esa es la cosa Vamos a hacer la montaña, vamos a hacer la montaña Aguanta vuelta y saca la plaza Yeah baby Ok ¡Eso el sueño! ¡Fuego! ¡Así! ¡Inusual! ¡Abajo, vamos, vamos! ¡Cuidado con el calambre, cuidado con el calambre! ¡Tenemos a mirarme! ¡Ahí que es, ahí que es! ¡No paramos! ¡Abrado! ¡Arriba! ¡Y vamos a bajar! ¡Tóquese, tóquese! ¡Babe! ¡Babe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buerta, ¡buerta! ¡Que gendo, que gendo! ¡Báquelo! ¡Báquelo! ¡Ahí vamos! ¡Eso! 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 ¡Aquí, eso! ¡Encuentra! ¡Vando! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Aurio! ¡Vamos! ¡Aurio! ¡Vamos!